Esta gente, como hienas, como hordas de hienas, se lanzan a las calles a hacerle a Milley una huelga general. Miren la noticia, dicen sin vuelos ni trenes. Milley afronta su primera huelga nacional, la más rápida a un gobierno desde 1983. El presidente argentino, Javier Milley, se encuentra en una semana crucial para avanzar en su propuesta legislativa, la ley Ómnibus, oficialmente conocida como bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Al mismo tiempo, enfrenta la amenaza de su primera huelga general. Este miércoles 24 de enero, la Confederación General del Trabajo, el sindicato más grande del país, ha convocado un paro en señal de protesta contra el proyecto de ley, así como contra el decreto de necesidad y urgencia 70-2023. Bajo el lema, la patria no se vende, la CGT argumenta que tanto el decreto como la ley, destinados a la desregulización económica y a otorgar al Ejecutivo poderes legislativos para declarar la emergencia en diversos sectores por al menos dos años, son considerados ilegítimos y representan una amenaza para los principios fundamentales de convivencia de la nación. Pues ahí lo tenemos amigos, están habiendo que la patria no se vende, pero ¿qué van a vender ustedes de la patria? Si la patria está arruinada, si la patria no es que no se vende, si está en liquidación, la dejaron ustedes en liquidación, solo dejaron pulgas y piojos, señores de la izquierda, y viene mi ley a intentar salvarlos, y inmediatamente empieza la guerra del socialismo del siglo XXI contra la libertad. Pero ¿sabes lo que le digo, señor Milley? Usted aguante, porque los sindicatos sin el dinero del Estado, sin parasitar al Estado, van a durar poco. Y estos parásitos que están al servicio del mal, perderán la guerra si usted tiene la determinación que tiene que tener. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo enorme a todos. Azabache, pronto ha llegado la primera huelga general, no han pasado ni 100 días de gobierno, y ya está el marxismo moviliciéndose, ni siquiera a esperar que las medidas de Milley empiecen a dar un resultado positivo para el país. Directamente no quieren perder el poder, que no se vean sus medidas que van bien para el país, para que, lógicamente, no se vea aún más el desastre que esta gentuza ha dejado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, 45 días es lo que lleva Milley en el poder, y esto ya estaba, ya estaba planeado por la CGT de sindicatos. De hecho, a los pocos días que Milley asumió, lo anunció. Cosa que en los cuatro años de Alberto Fernández no hicieron, oigan esto, ningún paro. Es demasiado. Fíjate que el contexto argentino es extremo, realmente. No se adhirió toda la nación, eso hay que decirlo, sino ellos que tienen el poder de engañar la gente que se deja engañar, así sea por ideología o por extorsión, porque se vio mucho de eso a través de los teléfonos celulares que son el medio en este momento. Yo quiero, de alguna manera, toda la gente que nos escucha, si Argentina no cambia, se vuelve otra Venezuela en la región. De hecho, aquí tengo los datos que salió hace poquito del ranking de inflación en la región, y Argentina lo lidera. Estoy hablando del 211% a nivel interanual. No hay dinero y tampoco hay tiempo. De hecho, hay que reforzar, para que el mundo entienda, que Milley ganó con el 57% de los votos. O sea, él tiene la mayoría, y esa mayoría quiere enormes reformas de fondo. Aquí lo que pasa es que al Milley aplicar sus políticas, está eliminando privilegios y negociaciones que tienen los sindicatos. Como bien lo dijiste, los parásitos sindicalistas, que de hecho disfrazan, oh, vamos a defender a los trabajadores, y no es que están defendiendo a los trabajadores ni ningún derecho, están defendiendo sus propios privilegios. Hay sindicalistas, para que tengas este dato, que tienen 50, 30, hasta 20 años como secretarios generales de sus sindicatos. El trabajo formal en Argentina no crece, o sea, el trabajo formal que está en blanco, no crece desde el 2011. Entonces, Milley lo que quiere es rescatar todo eso y activar el aparato productivo del país. Fíjate que también esta gente que hoy se manifiesta es la misma gente que apoyó a Massa, que se tomó la foto, me explico. Y esto es muy lógico, porque las familias, o sea, si tú tienes en tu casa, gastas más de lo que se produce, tienes que recortar, y exactamente eso es lo que está haciendo Milley. Yo te lo quiero poner así, se los quiero poner a los que nos escuchan. Si nosotros tenemos un barco llamado Argentina que se está hundiendo, hay plata solamente, que es lo que quieren los sindicatos, que se tome la plata para construir sus chalecos para unos pocos, y lo que Milley quiere es reparar los huecos de ese barco para que flotemos todos, para que todos nos salvemos. Entonces, a mí lo que más me preocupa es, ni siquiera es la manifestación de hoy, que vuelvo y repito, no fue toda la nación que se sumó a eso, pero sí me preocupa el Foro de Sao Paulo a nivel internacional y lo que comunica con estas imágenes, porque esto sabemos que es un plan a nivel global que quiere desestabilizar las naciones y sembrar caos para que la gente no prospere y se hunda en el socialismo. Y es ahí cuando debemos seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas, para que la gente entienda en el peligro que está que si no se despiertan van a perder la libertad. Lógicamente, vemos una manifestación que no se había hecho desde la época de Macri, en el 2019, cuando, como muy bien has dicho Alberto Fernández y Massa, dejaron al país, no tiritando, no en los huesos, sino prácticamente muerto, en el tanatorio, pero vemos, como tú dices muy bien, que tienen muchísima fuerza estos sindicatos, estos sindicatos que son tentáculos del cárter de Puebla. Vimos recientemente como Zapatero hacía esa campaña internacional por medio del cárter de Puebla, una campaña internacional para desacreditar la legitimidad de Milley, para situar a Milley como si fuera un dictador. Esta gente es, como yo siempre digo, los pájaros disparando a las escopetas, porque que el cárter de Puebla intente deslegitimar a Milley cuando ellos representan a las dictaduras más sangrientas del mundo, ¿eso cómo se puede entender a Zabache? Claro, que le ha costado la vida a más de 100 millones de personas, 100.000 millones de personas. Entonces, fíjate que loco, el tarifado del régimen venezolano y del grupo de Puebla y del foro de Sao Paulo, como es el señor Zapatero, señalando a un presidente elegido democráticamente, democráticamente, y es un presidente, perdón que sigo resfriada, que respeta la constitución y las leyes, porque todas las leyes y el DNU que se está haciendo está pasando por el Congreso. Entonces, es una incoherencia lo que están haciendo, es una falsedad y eso nos indica que estamos en el camino correcto. Fíjate que los sindicalistas, lamentablemente, en nuestros países se han convertido brazos del, en este caso, del kirchnerismo chavista, pero en realidad son brazos del socialismo. Entonces, aquí vuelvo y repito lo que siempre digo, si los buenos no accionamos, si los buenos no comunicamos como lo hacen ustedes con este maravilloso programa, los malos avanzan sin tregua, porque aquí hay una batalla comunicacional muy importante que es la que tenemos que librar todos los días. Pues Azabache, como siempre, muchísimas gracias y como siempre te decimos, nos gustaría que te despidieras con ese grito de guerra tan particular tuyo. Claro que sí. Y les pido, por favor, que no bajemos los brazos, que somos muchísimos más los que amamos la libertad, que juntos somos más fuertes. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Los amo! Pues un fuerte abrazo, Azabache, y viva la libertad, carajo. Cuídate mucho. Amigos, es que es increíble, señor Cárdenas, lo que estamos viendo. Además, usted que viene de un país comunista, que sabe las consecuencias que han traído, que Argentina está a punto de caer directamente en ese agujero infecto que es el comunismo, cuatro años más de masa y lo hubieran conseguido. Y ahora, Milei, que está intentando resucitar al muerto, no le dejan, desde el minuto uno, no le han dejado respirar. O sea, saben los chavistas y el socialismo del siglo XXI que Argentina es clave para acabar con su eje del mal, ¿no? Yo creo que en Argentina se está librando la batalla, la batalla más impresionante que ahora mismo se puede estar viviendo entre ese castrochavismo comunista que se instaló que se instaló en buena parte de Iberoamérica gracias, en muchos casos, a los petrodólares de Hugo Chávez, ¿no? Y allí ellos se contaminaron, se contaminaron y mira que han sido, han tenido populistas en el poder, han tenido gente dispendiosa que ha dilapidado los recursos de Argentina, pero nunca como una vez que se instaló el pensamiento del socialismo del siglo XXI. Eso ya colocó Argentina al borde del precipicio. Entonces, lo que ocurra con mi ley va a ser determinante porque va a haber un efecto contagio. Hay países que simplemente están a la expectativa esperando que ya toda esa tragedia de pobreza, de fracaso, de corrupción y de crimen termine y seguir el ejemplo. Mi ley es un hombre que está ofreciendo liberalizar espacios, vida de los argentinos y yo creo que no van a poder con él. Está seguro, ¿no? No, en estos días, además, podemos congraciarnos de vino a Davos, vino a Davos además con un discurso frontal y claro para decirle al mundo occidental el grave riesgo que está corriendo cuando sigue estas aventuras del populismo chavista, del populismo castrocomunista trasnochado, con ideas trasnochadas. ¿no? 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 ¿no?